¡Hola! Me quito la mascarilla para que me oigáis ahora que no hay nadie. No quería hacer yo vídeos así más en plan en la calle y con prisas, pero bueno, también hace tiempo que os quiero subir un vídeo sobre esto y no me da tiempo. Entonces, para no atrasarlo más, yo creo que para hablar un poquito así por encima de todo lo que ha pasado, pues podemos hablar así en un vídeo rápido. Perdón si me corto. ¡Espero que se me oiga! ¡Mala idea al final de grabar ahora! Bueno, quería comentar eso. Muchos ya lo habéis oído, ya sea por las redes sociales, ya sea por la historia que subí aquí en YouTube, pero me robaron el canal, me lo hackearon, ¿vale? Además justo el día antes que iba a subir un vídeo, iba a editar y a subirlo, programarlo y todo eso. Y es cuando pasó. No sé si me oiréis. Bueno, estamos dos horas más tarde, pero siguen con la obra. Bueno, que nada, quería hablaros un poquito del tema del hackeo. Yare igual, no me corre prisa, pero sí me gustaría explicar más en un vídeo, ¿no? Lo que ha pasado. Ahora solamente quiero informar un poquito para quien no se haya enterado o el que se encuentra todavía el canal un poco distinto, para que no os asustéis. Y nada, simplemente eso. Ahora me ha empezado a llorar el ojo, pero bueno, que me hackearon la cuenta de Google, pero para robarme el canal. Hicieron muchos cambios, ¿vale? No solo la imagen de la cuenta, el banner, el nombre, sino también hicieron cambios en los vídeos, cambiaron todos a privado, que por eso no salían. También eliminaron todas las secciones del canal, que por eso todavía sale que está vacío, pero está todo. Y hicieron una serie de cambios también en cuanto a las configuraciones de los vídeos y demás. Todo eso lo tengo que volver a poner. Aparte ya lo he vuelto a poner, a recuperar, y ha sido bastante trabajo. Por suerte me pude contactar, y muchas veces, mucho también, gracias a vosotros, pude acabar contactando con el equipo de YouTube y me han ayudado mucho. Me han recuperado todo, porque el hacker al subir un vídeo... Uy, me estoy llorando el ojo, perdón. Es que me pican ahora los ojos. Bueno, que el hacker, al subir un vídeo un poco fraudulento, así, no sé... Yo, la verdad, que no entré en el vídeo, no quise ni abrirlo, ni... No, prefería no tocar nada. Pero me dijisteis que era como de monedas, de estas virtuales. Y bueno, que parecía algún tipo de fraude y demás. Espero que no haya caído ninguno. Yo intenté avisar por Instagram, pero sé que no he podido llegar a todos, porque no todos estáis en Instagram. Os recomiendo seguirme por ahí, por favor. Y bueno, pues, dado que subieron ese vídeo malicioso, acabaron suspendiendo el canal. No sé si por eso, y las denuncias que recibiría y demás, o también por acción de YouTube, al yo comunicar que estaba pasando esto, si igual también como medida tomaron eso de suspender. Pero me da más que fue por lo primero, no por YouTube. Porque luego les tuve que informar y que eso, que todavía, aunque me hubieran recuperado la cuenta, todavía hacía falta reactivar el canal y demás. Entonces, bueno, pues ya está todo. Ya digo, ya hablaremos más sobre ello tranquilamente. Y bueno, no me extraña que me haya llegado a pasar, porque la verdad que luchamos con esto día a día, los que nos dedicamos a esto, a YouTube. A diario recibimos un montón de fraudes, de estafas, de colaboraciones que no sabes si son ciertas o no. Y alguna vez, pues, tenía que pasar. Yo normalmente, ya sabéis que llevo muchos años en esto, y normalmente, bueno, hasta ahora no me ha pasado. Normalmente las pillo rápido. Y este, lo que más me dolió es que en el fondo la había pillado y tenía toda la sospecha. Pero me pillo en un momento frágil con el tema de la perra, con muchas cosas en la cabeza, preocupaciones también de la familia, de la casa y de muchas cosas. Y no sé, no estaba yo con la cabeza bien y atenda a lo que estaba haciendo. Y le di a lo que no tenía que darle, simplemente. Entonces eso, me robaron en la madrugada toda la cuenta, me llegaron los típicos avisos. Ya está pasando aquí algo, ¿no? Y nada, no sé cómo lo hicieron, pero al final se saltaron todos los pasos, lo consiguieron, cambiaron la contraseña, me cambiaron todos los pasos de verificación, de contraseñas, de correos alternativos, todo. Lo cambiaron, no había forma de que verificaran la cuenta de que era de mi propiedad, de mi identidad. No había forma, lo cambiaron todo. Y solo quedó el ponerme en contacto con el Centro de Atención de Ayuda de YouTube y a partir de ahí que ellos se pusieran en contacto conmigo. Y así ya, pues, recuperar todo. Ya digo, ya esto ya lo hablaremos con más calma, aunque creo que en este vídeo lo estoy explicando bastante bien. Pero lo podemos hablar más adelante o incluso en un directo o algo. Y simplemente quería, había pensado en hacer un vídeo así como mejor hecho, pero ya tenía muchas ganas de hablar con vosotros. Y como voy con el tiempo justo, pues al final espero que me hayáis entendido. Y bueno, que nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Que tengáis muy buen día. Todavía me queda andar un poquito más. Y nos vemos, pues eso, nos vemos en un próximo vídeo. Que tengáis muy buen día y adiós. ¡Gracias!